La calamera, la calamera, la calamera quieren llevarme pa'l hospital Bueno, me voy a llamar al diablo, que velo en el ambusón La gente a mí me dice que me tengo que cantar Si la gente a mí me dice que me tengo que olvidar La, 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 la La gente a mí me dice que me tengo que olvidar La calamera que se vende a mi barco Lo raro es que me dicen que ya no soy del mundo Buena gente a mi me ve, que me tratan de calmar Me agarran con la mano, y me tratan de salvar Pero una gente nunca ve, que no me puede salvar Me asume yo la calavera La calavera, la calavera, la calavera Que me tengo que encargar Si la gente a mi me dice que me tengo tu vida La calavera, la calavera, la calavera La calavera, la calavera, la calavera, la calavera La calavera, 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 la calaver Ceregráfico por Real Boss. Section 1. Start with your right foot. Side, drag, cross rock, recover. Side, drag, rock back, recover. Section 2. Side, together, rock, recover. Pasen to your right, sweep. Set, sweep. Section 3. Cross rock, recover, side, hold. Sway, 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 kick. Section 4. Cold, third. Step, hold. Step, quarter turn, cross, hold. Now I'm going to dance with count. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold, 4. 5, 6, 7, hold, 8. The restart will occur on wall 6. Then up to count 15. Replace the count 16 with the hold. Then restart. So this is the wall 6 facing 9 o'clock. Then the first 15 counts. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, hold, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 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 9 Gracias por ver el video